Muy buenas tardes señoras y señores desde la bolera sede de la Peña Bolística Los Remedios aquí en Muslera donde se va a disputar el partido de la segunda jornada de la Liga de División de Honor entre la Peña Bolística Los Remedios y la Peña Bolística La Rasilla. Una segunda jornada en la que tras la derrota de Los Remedios en Río Tuerto por 4 a 2 en un partido bastante largo y la también derrota por 1-4 de La Rasilla contra la Peña Bolística Peña Castillo a Nievas Maiva con una magnífica impresión de las dos Peñas evidentemente de la ganadora pero también de La Rasilla que compitió dando una sensación de poderío y de Peña Rocosa a la que va a ser difícil ganar, hoy estamos aquí en esta bolera referida, la de Muslera en la que la Peña Bolística Los Remedios va a formar con Isaac Navarro, Federico Díaz, Luis Ballines y Cristian Lavid con Edu Herrera esperando en el banco y también, aunque no puede jugar, por la lesión que todo el mundo bolístico conoce de Carlos Gandarillas y por la Peña Bolística La Rasilla, Rodrigo Núñez, Antonio Saberedo, Pablo Ladín, Manu Diego y Francisco Javier Ceballos esperando en el banco correspondiente a la jornada número 2 de la Liga Rucecán en la que se enfrentarán La Peña Bolística Los Remedios contra La Peña Bolística La Rasilla, Peter y Pan por la Peña Bolística Los Remedios jugarán Federico Díaz López, Isaac Navarro Fernández, Luis Ballines Zayas, Cristian Lavid Coyantes, Eduardo Herrera Roy y Carlos Gandarillas Media por la Peña Bolística La Rasilla, Peter y Pan jugarán Rodrigo Núñez Bu, Pablo Lavín Quevedo, Manuel Diego Fuente, Antonio Sagredo Diego y Francisco Javier Ceballos Gutiérrez El árbitro del encuentro será el señor José Alberto García Velarde José Alberto García Velarde como árbitro principal y David Fernández de Bejo como auxiliar en la mesa Los Remedios con una media de 34,7 años de edad y un poquito más alta, un punto más, 38,1 años de media la Peña Bolística de La Rasilla Ahí tienen al presidente de La Peña Bolística Los Remedios arreglando la bolera para dar comienzo ya a este encuentro que nos podrá ir dando poco a poco ya unas impresiones de lo que va a ser a lo largo de la temporada la Liga Rucecán de División de Honor hemos hablado muchas veces de la igualdad entre todas las peñas tres, cuatro equipos, hay tres principalmente y un cuarto que siempre se cuela que nadie sabe quién es por la lucha por el título y otros diez equipos con una igualdad tremenda que nos hace presuponer que es muy importante comenzar puntuando en las primeras jornadas de Liga para jugar con cierta tranquilidad en un deporte en el que el tema mental y psicológico es tan importante como los bolos el resto de la temporada Ya están los dos capitanes junto con José Alberto García Velarde, el árbitro echando la moneda al aire, al tiro La Rasilla y a Isaac Navarra, ahí lo tenemos, capitán de la peña bolística Los Remedios con el emboque en la mano poniendo la raya al medio en principio se viene con el emboque hacia la zona del pulgar sube la raya para que el último bolo de la fila exterior haga raya y pueda impedir el emboque El emboque vale diez y la rasilla que se va a 19 metros que tan buen resultado a pesar de la derrota por juego hablo, les dio en la primera jornada contra la peña bolística Peña Castilla Nievas Maiva Pablo Lavín al tiro Dos con la primera bola templadita y además muy cerca de la caja en el virle Pablo Lavín que dio un auténtico espectáculo desde el tiro en la primera jornada lo cual no ocurre en el principio de la segunda, en la segunda bola se le escapa muy abierta caballo, bola nula uno para Manu cerrada con el último bolo de la fila tres y también cerrada y al igual que la primera uno cuatro se le cierra exactamente igual que las dos anteriores a Toñín Sagredo, Antonio Sagredo esa primera bola uno cinco y ligeramente cerrada que pilló de refilón el primero de la fila central también con unos seis, pobre tirada de momento para la rasilla a falta del capitán Rodrigo Núñez Bug que ya está armando el brazo muy alta, templada y muy bien puesta esa primera bola tres, nueve y magnífica también la segunda bola del capitán con otros tres doce bolos dejando dos virles preciosos a tres metros, tres, cuatro metros de la caja doce bolos desde el tiro para la rasilla y la segunda bola del capitán Se dirige Pablo a la primera bola, tres metros de la caja, se va a cruzar a la mano, para coger la calle exterior, y bola blanca para Pablo Lavín, colada entre el primero y el segundo, toma la iniciativa el capitán, Rodrigo Núñez, con la segunda bola, en la misma posición que la anterior, primero y segundo de la fila, mal comienzo en el virle para la Peña de los Corrales, y ahora sí, muy bien puesta la bola de Ico Núñez, cruzándose por el lado del pulgar, con cuatro golos. Tres para Manu, en esa primera bola, al pulgar, 21. Uno para Sagredo, 22. Pobre, esta primera tirada de la rasilla, y ahí tenemos a Manu Diego, al medio del pulgar. Dos, veinticuatro. Y cuatro esta vez, muy bien para Antonio Sagredo, veintiocho total. La rasilla, pitripán, total veintiocho. Pobre comienzo de la Peña Corraliega, vamos a ver la respuesta de los remedios. Primera bola de tres, jugando encima de la fila del centro, encima de la estaca, para Isaac, tres. Y muy buena la segunda bola también, estacando sobre el primer bolo con dos bolos, perdón, con uno, y dejando la bola prácticamente de caja, de pegar, a menos de un metro de la caja. Templada Isaac, también la primera bola, se le fue con el primero, ligeramente cerrada, cinco. Muy corta, casi, casi tocando fleje, pero válida, con el último de la fila del medio, seis. Jugando una vez más encima de la estaca, Cristian Navid, con dos bolos, ocho. Y muy, muy cerrada la segunda, que tampoco ha sido, en cuanto a resultados mala del todo, un bolo, el del medio de la fila del emboque. Cerrada también la primera de Luis Ballines, uno, diez. Y tempradita, y muy bien puesta la segunda, con dos, doce del tiro, más importante que el cierre, que también, ¿no?, es evidentemente, es ahora sacar bolos, teniendo en cuenta la pobre tirada de la rasilla. Y ahí tenemos a Luis Ballines, con la bola más cercana, ya. Dispuesto a elbirle. Cuatro, dieciséis. Tres, para Isaac. Diecinueve. Y dos, para Federico Díaz López, veintiuno. A la calle, de la mano de afuera, y Sagnador, una bola importante. También con la fila, veinticuatro. Y turno para Cristian. Dos, veinticuatro. Parece que van a dejar con vida. A la rosilla. Dos, para Federico Díaz, veintiocho. Y dos bolas todavía en elbirle. En este momento, la iguala los que birlen de saca. Luis Ballines. Bola bien puesta también, cogió fino el primer bolo. Tres, treinta y uno. Y última bola para cerrar esta primera tirada. Para Cristian Laviz. Por dentro, con tres, veinticuatro. Treinta y cuatro, perdón. Seis bolos de saca para la peña local, los remedios. Vamos a ver cómo gestionan esos seis bolos de déficit. La rasilla, si se la juegan tirando en boca y cerrando bolas, si buscan bolos. Primera bola blanca, muy abierta, de Pablo Lavín, que ha empezado flojito el partido. Y segunda bola, con el último de la fila central, uno. Blanca, pobre, muy pobre hasta el momento, el juego de los dos equipos. Blanca, la bola de Manu Diego. Y ahora sí, con cuatro bolos, muy bien puesta la bola de Manu. Cinco. Uno. Paranzón y el Sagredo, con esa primera bola iba templada, bien puesta, un poquito corta y se fue con el primero. Seis. Y dos con una segunda, casi igual que la primera, quizás un poquito más abierta. Ocho. Y sobre la mitad, pero luego dentro de un rato te falta todo. Blanca, la primera. Deico Núñez. Deico Núñez. Muy pobre y más teniendo en cuenta la tirada. Digo muy pobre y más teniendo en cuenta que había seis bolos de saca por parte de los remedios. Con lo cual nos tememos que esta última bola el capitán buscará la estaca. Dos bolos, perdón, tres bolos, once de tiro. Menos seis, de ventaja que llevaba la peña local. Cinco bolos. Muy pobre la tirada también, esta segunda tirada de la peña local, de la peña, perdón, de la resilla. Lo cual facilita evidentemente la labor a la peña local de cara a la consecución de este primer chico. Ico Núñez, primera bola a la mano. Con tres bolos. Con tres bolos. Con tres bolos. Ahí tenemos a Antonio Sagaredo, entre el repiqueteo de las campanas de la iglesia, que tenemos al lado, se le escapa el primero, dos. 16, primer virle, para Pablo Lavín, con 3,19. Segundo y tercero de la fila para Sagredo, 21. Ico a la calle de fuera del Pulgar. Ahora sí, muy bien puesta la bola por parte del capitán, 5 bolos, 26. Dos para mano, al medio del Pulgar, 28. Muy poco el bolo, recordemos que hay 6 de SACA. Y Pablo, al medio del Pulgar. Bola blanca de Pablo Lavín. Y 3, 4, 4 cayó el cuarto también para el cierre de esta tirada de Manu, Diego. 32, 31, ganan 26. 31, perdón, ganan 26. Muy pobre este primer chico. Vamos a ver la respuesta de la peña local, 26 bolos ganan. Abre Isaac. Uno, el último de la fila central. Y 3 bolos con la segunda abierta, cogió el segundo y tiró los tres con el último de la fila del emboque. 4, 2, para Isaac Navarro. Muy bien puesta esa primera bola, primero y segundo de la fila. 6, virle a 5 o 6 metros de la caja, teniendo en cuenta que el objetivo son 26 bolos. No parece que se complique, excepto que sigamos en esta línea. Bola nula, caballo de Isaac Navarro. 2, y muy buen virle para Christian con la primera bola. También 2 con la segunda, bajó la bola Christian, 2. 1, cerrada la primera bola de Ballines, 11, último bolo de la fila del emboque. Y en boque con la última bola de Luis, Ballines, 22 de tiro. Lo cual ya resuelve este primer chico a favor de la peña local, 22. Y la Cristian, esa bola que empocó de Luis. 4, 26. Otros cuatro para Isaac Navarro. 30, lo cual oficializa el 1 a 0 en el casillero a favor de la peña local. 3 para Ballines. Y ya devuelven las bolas desde el virle a la peña local. Peña bolística los remedios total 33. Resultado parcial. Resultado parcial. Peña bolística los remedios 1, peña bolística la rasilla piteripan 0. Peña bolística los remedios 1, peña bolística la rasilla piteripan 0. Y ya detrás. Ceciosa. Gracias.